Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z. Hoy tenemos un unboxing sorpresa porque estoy buscando mis cartas Dino Rufia. Y si bien, oye, esta caja es la de los Solemns, pero los Dino Rufian corren 3 Solemns y 3 esto... Bueno, en verdad son 6 Solemns, 3 Strikes y 3 Judgment. Y vamos a ver si el gatito tiene suerte y podemos... ¡Uy! Este es el sobre gratis. El Dino Rufia es un deck muy caro, pero si tengo buena suerte y me salen las cartas correctas, lo pienso armar. Tengo casi todos los Dino Rufia. Ok, una carta... random, pero que da miedo. ¿Por qué no, brother? Ahora sí. Vamos por los Solemns. Necesito... Ok, no salió nada UR. La vamos a esquipear. ¡Uy! Siempre suena un Strike. ¡Qué genial! ¿Quién lo diría? Hemos comenzado bien. Necesito dos Strike más. Y dos Judgment más, evidentemente. Vamos. Ok, otra vez no hay nada foil, pero... ¡guay! ¿La sal ha regresado? Pensaba que ya esto... Pensaba que el nuevo Seto, chicos, no tenía sal. Pero parece que me he equivocado. A ver... Vamos. Y... Uy... Tristemente. ¿Quién me siento? ¿Quién y... ¿Quién me siento que achaba que el nuevo a gusto por el comercio? Es. Sí. ¿Quién me siento? Bueno, mentir, ya, porque esta caja... ¡Uy, sí me salió un Judgement! Ok. Solamente me está saliendo una UR, pero son las URs buenas. O sea, no está mal realmente. Ok, ahora sí una UR, fin. Mejor dicho, una sobrecito con foil LGTB. Vamos bien. Diría que una UR por tirar de 10 es muy poco, pero mientras siguen cayendo soles, genial. Ok, ya tenía la caja. Bueno, no estuvo tan mal. ¡Uy! Chicos, Denomorphia es un deck muy caro. No lo recomiendo. Pero es muy loco de jugar. Solo por eso voy a gastar mis gemas. Un poco de agüita. ¿Ya? Esta puede ser... Could be. Pero está a la izquierda. No, esta es malo. No te creo de verdad, Odin. Pero en la última caja sale Odin. Qué fea UR. Sal. Qué fea UR. Ok, suerte. No me abandones. Algo bueno. Diablos. Bueno, lo olvido, chicos. Esta tirada sí estuvo fea, ¿eh? Fea. 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 Esta caja me está salando un poco. ¡Uy! Ya, wey. Diablos. ¡Uh! ¿Qué? 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 Diablos. Tal vez fue un error armar Dinomorfia, ¿eh? Maybe. Maybe. ¡Uah! Bien, brother. Ok. Docente, chicos. Tengo dos y dos. Podría jugar con dos strikes y dos solemns. No le veo mucho inconveniente. No tan salado. Solamente medio salado. No tan saludo. Uuuh. Ehhh. Ehhh. A ver si ese es el milagro. Eh. Efeo. A ver, ¿cómo vamos? Tengo curiosidad, ¿eh? No mal. ¿Puedo ser peor? Ajá. Dos y dos. Vamos. Últimas mil gemas. Puede ser, ¿eh? Uy. Esta sí es la buena. La última siempre es la buena. ¡Vamos! 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 Pero para no ser la más larga, chicos Vamos a pedir Y éxito, chicos Hasta me salió hasta de más, eh Decente Muy decente Fue todo un éxito Tengo cuatro strikes Dos soles, no hubiera sido generar un soles en más, ¿no? En los dos de la izquierda, las URs No me gustan para nada, no me importan Así que fue todo un exitazo Si te gustó el video, comenta, sugi, compártelo y dale un like Si viene el video a Dinomorfia, baby